Buenas tardes compañeros Bueno, nos hemos puesto aquí en un paso Y a ver que tal se da la tarde Se ven pasar algunos bandos Pero bueno, es temprano aún Son las 6 menos cuarto y vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Venga, vamos Venga, vamos a ver 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 Venga, vamos a ver